Hola a todos, bueno acá estoy con las maderas, compré hace ya unos dos meses, un poquito más capaz, maderas como para hacer cajas de abejas, tengo los tablones que uso para las bases, después tengo los que hago para los módulos, nido, sobre nido, alza melaria, a la veja o alza melaria, y son de 2 pulgadas también por más o menos 7 centímetros, después tengo estas maderas que uso para las divisorias, y bueno eso es todo, con esto se pueden hacer las cajas para abejas nativas, cortando las maderas para los módulos, usando las divisorias de aquellas maderitas, solía usar otras maderas, como esta que está aquí en la esquina, como estas, que son retazos o pedazos de madera que sobran de los recortes que hago, o cuando llego a rectificar las maderas me sobran cosas de 3 milímetros, 4 o 5 milímetros, entonces bueno eso uso para las divisorias, y los tablones, que uso para las tapas y para las bases, ahora vamos a comenzar a cortar, voy a cortar todo lo que puedo primero, y después voy a armar unas cajas, esta vez el acerradero me ofreció una madera diferente, es una implantada acá en la zona, no es nativa, no me gusta usar madera nativa, una porque están protegidas, hay que cuidar los montes, y otra porque suelen ser pesadas, no todas las maderas, pero la mayoría de las nativas, madera dura, no tan térmica, bueno este es cedro australiano, acá en misiones tenemos el cedro misionero, como le decimos, bueno, este es algo de una madera parecida, pero implantada, cedro australiano, una madera muy liviana, hermosa madera, bueno si uno llega a pintar esto, resalta las vetas, queda roja, muy linda, o sea es muy térmica, liviana, tampoco muy muy liviana como el Kiri, a mí me gusta que sea liviana las cajas, no tan pesadas, pero tampoco tan liviana, aunque tengo unas cuantas de Kiri también, así que bueno, tiene esas características, que creo que va a ayudar mucho a la termorregulación, realmente es una madera no muy barata, mucho más cara que el Kiri, que el pino, o que el eucalipto, pero bueno la cerradera era lo que tenía y me ofreció esto, a un precio bastante bueno, entonces acá está, cedro australiano para probar, recordando siempre que la madera es algo muy importante a la hora de hacer las cajas, no menos importante que la madera sea fácil de trabajar, depende de las herramientas que tenemos y la experiencia, pero esta madera que es relativamente fácil de trabajarla, según lo que investigué, no tiene un problema con las abejas, la estoy cortando, vean como es el la serrín, bastante rojo, seco no, si se llega a barnizar eso queda súper rojo, acá tengo mi herramienta, y acá están las maditas que estoy cortando, bueno el paso número uno está, cortar las maderas, como para 10 cajas corté acá, cada fila tiene 16 maderitas, con 4 armo un módulo, con 2 módulos armo una cajita, así que bueno, segundo paso ahora es hacer la ranura que hago en la mitad de estas maderas, para poner la divisoria, después cortar la divisoria, clavar todo, y después por último cortar la tapa y la base, acá estamos con el segundo paso, presento las maderas, formo los módulos, y marco con esta línea que ven acá, la parte que tengo que sacar de la madera, hasta ahí, este lado mismo, el lado paralelo sería lo mismo, entonces ahí voy a cruzar, en esa parte que voy a quitar la madera ahí, voy a clavar tablitas de un lado al otro, para formar las divisorias, dejando una tablita que falte en el medio, una tablita de un lado, otra tablita del otro lado, acá bien cerca de la otra madera, y en el medio sin madera, como para formar un sobre nido, el nido también hago lo mismo, acá ya tengo unas cuantas, que estoy armando, después paso a cortar todo eso, bueno ahí quedó ya todo marcado, preparado, como para sacarle esta parte de la madera, de este lado también, entonces pongo las tablitas, así, queda una rendija acá, como para que sigan subiendo la postura, la madera que uso, tiene, ven, casi 5 centímetros, 4,6, el total de la caja me queda de frente, digamos, exterior, 26,5, e interno, me queda más o menos, 17,5, interno, así serían las medidas, 26,5 de frente o exterior, y 17,5 interno, con una altura de 7 centímetros, o sea que la caja entera va a tener 14 centímetros, 14 centímetros de altura, 14 por 17,5 por 17,5 interno, para este paso uso la guía, pongo guía en la circular, para sacar, que me quede 2 centímetros, 2 centímetros de lo que voy a sacar, entonces corto, 2 centímetros, por una profundidad 1,5, acá, si acá no se logra ver bien, se corto, acá, ahí está, una profundidad, de 1,5, y acá, saco esto, y después le corto, corto, este corto acá sí, por arriba sería, viene por atrás, por arriba, ¿sí? con 2 centímetros de profundidad, 1,5 profundidad, perdón, y acá 2 centímetros, para acá, después tendría que cortar acá con 2 centímetros de profundidad, entonces se encuentra este corte, con este, y sale este pedacito de madera, le hago un corte al final, acá, acá, este corte viene acá, ¿no? con la profundidad 1,5, y acá, hago un corte acá, y ahí sale, esta maderita, esta maderita completa, con eso me queda la ranura, bueno, ya está quedando oscuro, unos secretitos más, unos tips, un soclavo de 3 pulgadas, y la punta, le doy unos golpes, ¿sí? para que no se vea ahí, para que dé más chata, para que no me raje la madera, si al estar chata la punta, no abre las vetas de la madera, y no raja, otro tips, la madera, acá tengo todo, al final, hay para 10 cajas, preparé para días, y ya tengo 10 cajas, al final, la desarme todo, porque como son tan bien, al fin conseguí, me era buena, también, es cuadrado todo, que son básicamente iguales, todos los palitos, con la diferencia, que algunos son, totalmente cuadrados, y estos acá, algunos les saqué, esta partecita, de la madera, ¿sí? para, dos de estos, va a tener cada módulo, y dos enteros, lo que hice, le perfore, perfore la madera, con una mecha, que cruza justo, el clavo de 3 pulgadas, ¿sí? entonces, esta madera, no va, no voy a clavar, no voy a perforar, con el clavo, al momento de clavar, sino, ya está perforado, y con una mecha, de 8 milímetros, usando, uno de estos taladros, usando uno de estos taladros, le dejo, bien sensible, esto, acá en, el eje, creo que 3 o 2, ahí está, en 3, entonces, apenas traba, se frena, para que no me perfore la madera, no tanto, no será un pequeño fresado, un pequeñito fresado, le perfore con una mecha fina, que cruza el clavo de 3 apenitas, y un fresadito, como para que la cabeza del clavo, quede escondida, queda más lindo, ¿sí? y ahora sí, cuando esta madera, voy a clavarla, por ejemplo, sobre esta, acá sí, ya que el clavo sería el que entraría acá, como, la madera es de 2 pulgadas, y el clavo es de 3, así que 2 pulgadas cruzaría esto acá, que ya está perforado, y una pulgada entraría en esta madera, en la otra, ¿no? y con eso queda, queda 10, así es como siempre hago, bueno, esto quedó así, no queda tan lindo ahí, pero, al final queda lindo, cuando está bien armado todo, acá ya están todas clavadas las cajas, son 10 cajas, serían 20 módulos, acá le saqué, vieron como le saqué la abertura, como para poner las maderitas, finalmente las maderitas presentadas quedan así, ¿no? vieron, esto para nido sobre nido, tiene una abertura como para que crucen la postura, las abejas, también se puede poner una abertura en este lado, queda así, ahora le voy a poner, le pongo clavo de una pulgada, dos clavitos en cada madera, uno de cada lado, uno más y con eso ya queda, después las mandas allá realmente propolican tanto eso, queda súper pegado, también otro tips, acá donde tengo los clavos, con la fresadita para que quede escondida la cabeza, le doy un golpe con un punzón también, para que entre más el clavo, y que quede bien firme, y acá corto las maderitas estas, y 20 centímetros justo a medio cada maderita, entonces estoy cortando, y con eso ya quedan los módulos listos, después falta la base y la tapa y ya está, bueno acá está entonces el módulo terminado, todos los módulos se han terminado, quedaron así, clavado con la madera abajo, abajo esto quedaría así, ese es como módulo, y así bueno están cada uno de los módulos, como vemos acá, todos los módulos ya con la respectiva madera, ahora lo que voy a hacer es cortar estos tablones, a 26,5 centímetros, que es el ancho externo, o la dimensión externa de la caja, para hacerla de tapa y de fondo, usan la misma de 2 pulgadas, bueno acá estamos ya con la caja terminada, con la base, con el agujero, agujero de 16 milímetros, 2 módulos y la tapa, así hice 10 cajitas, va adentro, es así, saco la tapa, tengo primer módulo, sobre nido saqué, queda el nido, y acá está, así hago la base, una perforación de 16 milímetros, ingresa acá, entra cejado, y sale, prácticamente en el medio de la caja, así, y listo, no clavo, este módulo, a la base, el nido no lo clavo, sino que queda, así, pego con cinta, después ya, queda como una ligera, como un fondo sería, y la tapa, con eso queda, terminada las gajitas, ya tengo otras, no le hago las patas tampoco, sino que la hago así directamente, porque va ya el meliponario, y en la tapa, le hago la misma madera, que la base, el fondo, también sin, sin las maderitas arriba, que son como los mangos, para agarrar, sino así directamente, ahí quedó, la verdad que una madera espectacular, para trabajar, muy buena, quedó bastante bien, un módulo con el otro, bien, estaba muy bien cepillada, bien es cuadrada, entonces, quedó bien, parece un mueble en la caja, y bueno, les pido a todos que, se suscriban al canal, pongan me gusta, si les sirvió el video, que comenten, compartan, y nos estamos viendo en otro video, y nos vemos en el video, y nos vemos en el video, Gracias.